Ante los hechos violentos registrados la tarde de este 14 de septiembre, en momentos que correspondía cumplir con la tradicionalizada de nuestra bandera, en un acto de civismo, unidad, respeto y fervor a nuestra insignia nacional, manifiesto. Mi firme rechazo a toda manifestación de violencia por parte de cualquier sector de la población, pues en esta ocasión, estos actos incidieron en que cientos de estudiantes que participaban con entusiasmo vieran frustrado su deseo de celebrar a la patria. La actitud violenta, emprendida por un grupo de ciudadanos que se excedió en su derecho constitucional a manifestarse, impidió una sentida celebración de los guatemaltecos y puso en grave riesgo la integridad de niños, madres, ancianos, familias completas, incluso diplomáticos y funcionarios de Estado. Somos respetuosos del derecho constitucional de manifestar, sin embargo, no es con actitudes violentas como los guatemaltecos lograremos superar nuestros problemas y diferencias. Por lo tanto, como presidente constitucional de la República, condeno enérgicamente todo acto y manifestación de violencia y a la vez he instruido a las autoridades de seguridad del país para que colaboren con las investigaciones pertinentes y se proceda conforme lo establece la ley. Anteponiendo la seguridad de la población, hemos decidido, presidente y vicepresidente, en gabinete de ministros, suspender el desfile oficial de celebración de la independencia, por lo que se deja, a discreción de los diferentes establecimientos educativos, la decisión de realizar sus propias actividades cívicas en celebración del aniversario patrio. Bien, usted ha escuchado entonces la información, los desfiles han quedado suspendidos. Hay que recalcar que es en la Plaza de la Constitución los desfiles que se realizan todos los 15 de septiembre con motivo del 196 aniversario de independencia. En esta ocasión, por el 196 aniversario, quedaron suspendidos. Queda a discreción, ¿verdad, Ingrid, de cada establecimiento? Así es, queda a discreción de cada uno de los categóricos.